bueno mi gente llegó el momento de mostrarte en la potencia gaming de esta rtx 3060 ya que veo que muchos usuarios no están haciendo este revisado se enfocan más en minería también voy a hacer un vídeo hablándote de minería ya que esta viene bloqueada pero ya se puede sacar un rendimiento de un 70% así que si eres nuevo en el canal suscríbete porque voy a sacarle todo el potencial a una gráfica como ésta en este vídeo lo que voy a hacer es que voy a concentrarme en revisado voy a mostrarte que trae la caja ya que repito veo que pocos usuarios están haciendo vídeos mostrando el rendimiento en cuanto a adición de vídeos en cuanto al mundo gaming y de esto se trata el tu invertir en una gráfica como ésta también yo me dedico a la minería también voy a estar dándole caña en cuanto a el tema de la minería miren todo lo que trae estique por aquí estique por allá guía rápida todo esto que por lo regular yo no lo leo pero es bueno que tú veas si decides comprarte esta tarjeta que más trae vamos a ver a ver a ver us miren brutal esto me gusta ya que viene con un soporte para gpu en el cual si tu gpu es muy grande como en este caso pues ellos te incluyen un soporte y esto también está brutal es más mira lo voy a sacar de la de la funda para que puedas verlo sería de esta manera no lo ponemos a un lado y vamos con el plato fuerte de una vez imponente esta tarjeta para mí para mí esta y la vga son las mejores gpu que hay ahora mismo en el mercado son un poco más caras pero te estás comprando un producto que te va a durar mucho tiempo ya sea que te dediques al mundo gaming o ya sea que te dediques al mundo de la minería miren es el mismo diseño para la 3070 3080 3090 3070 tip 3080 tip así que es lo el mismo diseño la de en cuanto a la gaming trío vas a encontrar que es el mismo diseño lo que cambia lógicamente es el chip del procesador que ahí es que nos ponen un procesador más potente también recuerda que necesita dos cables de 8 cada uno para alimentar esta gpu la verdad es que está brutal este diseño me gusta y en la parte de atrás voy a mostrarte cuántas conexiones tenemos es importante que lo sepas por si tú tienes varios monitores vea que tenemos un puerto hdmi y tres puertos display por de última generación para manejar manejar gráficos en 4k y hasta en 8k si tú quieres pero para juego lógicamente 8k esta no te da tienes que irte con una 30 90 pero visto esto visto el unboxing visto lo que trae visto la disipación de calor y lo imponente que es esta gpu vamos al pc vamos a mostrarte una prueba de juego y allí voy a decirte si vale la pena pagar de 700 dólares por una tarjeta como esta así que vamos ya bueno empiezo la prueba de juego diciéndote que ahí estoy en gráficos en 1080 a 60 cuadros por segundo y fíjate la cantidad de fps está arrojando 120 la verdad es que en este videojuego es muy estable más adelante también la voy a poner en 2k para ver que cómo va el rendimiento en cuanto a gráficos en 2k cabe destacar un punto importante y es que yo estoy usando los siguientes componentes para esta prueba de juego tengo un procesador ryzen de 16 núcleo y un tengo 64 gigas de ram corsai y está montado en una motherboard msi x570 esto es para que más o menos tengan una idea por si ustedes deciden comprarte una gráfica como ésta y quizás el rendimiento no sea el mismo es bueno que ustedes sepan cuáles componentes están usando específicamente bueno aquí la estoy metiendo en 2k fíjense cuánto bajo bajo de 120 a 87 90 85 no voy a probarla con gráficos en 4k porque ustedes saben que no hay potencia para tu poder jugar con gráficos en 4k ya que se requiere una gpu con más potencia pero para tu poder jugar en vamos a decir para tu poder jugar en gráficos a full hd 1080 píxeles está bien o para jugar e inclusive algunos videojuegos en 2k como en este caso avenger fíjate que tú puedes jugar en 2k y te brinda una cantidad de fps considerable también le estuve probando con fortnite y está un rendimiento super brutal con fortnite e inclusive con el ray tracing activado tú vas a poder jugar con fs a 60 fps sin ningún problema sin ningún problema perdón aunque tú tenga el ray tracing activado así que es bueno que ustedes vean toda la potencia de esta gráfica pero esto fue avenger con gráficos en 1080 y en 2k ahora voy a pasar a otro juego en el cual sí siento que se quedó un poco corta en cuanto a la calidad gráfica no tiras a rendida ahora bueno este es otro título el cual lo estoy jugando en 2k y fíjense la cantidad de fps está muy bajo e inclusive no llega a 60 también hay que debo decirte un tema importante y es que los gráficos están en ultra es decir tengo todo activado tú sabes que si tú le bajas un poco a la calidad gráfica puede hacer que te brinde cantidad de fps un poco más estable pero yo lo que hago en estas pruebas gráficas de juego es que yo llevo la gráfica a su máxima potencia porque de esta manera ustedes saben si invertir dinero en un producto como éste si vale o no vale la pena así que assassin creed jugarlo en 2k no llega bueno llega a 60 por momentos pero vuelve y baja entre 45 y 50 fps y ahí se mantiene estable ojalá miren ahí está en 39 41 y se mantiene entre 40 y 50 en gráficos en 2k a mí lo personal me hubiese gustado de que se pudiese jugar por lo menos en 2k pero para eso tendrías que irte por una gpu un poco más potente podría ser con la 3070 o la 3070 ti sería súper brutal si decides jugarlo en full hd pues no vas a tener problemas ya que en full hd se mueve muy bien pero ahora voy a pasar a otro título bueno estamos en redacción estoy jugando en gráficos en 2k lamentablemente esta gráfica sólo es para tu poder disfrutar los videojuegos en full hd si quieres irte con una resolución gráfica más alta pues no te la recomiendo porque fíjate como caen los fps ahí está también con gráficos en ultra lo subí a su máxima capacidad así que es muy probable que si tú pones en vez de ultra lo pones en gráfico medio o alto esto quizá ayude a que la cantidad de fps suba pero lamentablemente en 2k y con una gaming trío de una rtx 3060 de msi lamentablemente no vas a poder jugar con gráfico en 2k si vas por full hd pues te va a ir súper genial así que esta es mi recomendación en caso que tú decidas comprar esta gráfica para videojuegos pero ahora déjame hablarte de la minería ya que sometí esta tarjeta a duras pruebas en 4 bueno y este es el rendimiento la tengo desbloqueada entre un 68 o 70 por ciento y la cantidad de mega hash que pude sacar es aproximadamente entre 30 32 fíjate ahí donde dice que está desbloqueada y wow así que me hubiese gustado de que ya se estuviese desbloqueada al 100 por ciento así quizás se consiga una cantidad de mega hash de unos 40 o 46 que sería brutal en caso de que tú quieras sacarle algo de dinero a una tarjeta como ésta que no sólo sirva para videojuegos sino que cuando tú no la estés usando pues la pones a minar y ahí ganas un dinero extra fíjate que pude sacarle por lo menos 33.87 mega hash que si tú lo pones al mes esto te brinda una cantidad de dinero más o menos ahí y el overclocking que le hice fíjate ventiladores a tope big ram a tope y la temperatura del gpu anda por 45 grados ustedes saben que la temperatura del big ram es diferente a la temperatura de la gpu así que también es importante que sepas esto en caso de que tú quieras que esta gráfica esté mirando 24 7 hice un vídeo por separado hablando de cómo tú poner laminar de cómo tú desbloquear el lhr y lo subí a mi otro canal que se llama el tiempo te voy a dejarte ese enlace aquí en la descripción por si tú estás buscando esta gráfica porque quieres saber si sirve o si es buena para minar así que te invito a que pases por mi otro canal que se llama el tiempo te mi conclusión final es que una gráfica como esta la recomiendo si la compras a su precio de fábrica es decir si vas a una tienda y te la venden a su precio original pues vale la pena comprarla pero para pagar sobre valoración pues no la recomiendo porque para en caso de que te vayas a meter en el mundo de la minería o para juegos imagínate que tú pagues tres o cuatrocientos dólares por encima de lo que vale la gráfica yo la verdad es que no te la recomiendo si decides comprarla así pero si la encuentras a su precio normal pues la recomiendo al cien por ciento porque es una gráfica que aparte de que tú vas a poder jugar bien en gráficos en gráficos en full hd bastante más y también vas a poder disfrutar de los del raid tracing en los videojuegos que vengan con esta tecnología aunque sacrifique es un poco la calidad gráfica aunque esté jugando en full hd pero vas a poder sentir esa experiencia de tu poder disfrutar de gráficos en raid tracing pero mi recomendación final es que juegues en full hd y que aparte de esto no pagues más de lo que dice el fabricante así que espero que te haya gustado este vídeo este es el presente te regálame una suscripción dale like a este vídeo si te gustó y te veo en la próxima entrega va a la próxima